El pescado es el único producto de uso masivo que se obtiene directamente de la naturaleza. Todos los demás productos alimenticios los cultivamos hace mucho. La agricultura ha cambiado el paisaje de nuestro planeta para siempre y la humanidad se ha vuelto dependiente de los alimentos genéticamente modificados. Solo el pescado, al igual que nuestros antepasados, lo seguimos pescando en los océanos. La pesca mundial se acerca al límite, a un nivel crítico. Los barcos pesqueros modernos, como gigantes depredadores, devoran toneladas de bancos de peces. Todavía no hay una solución para el problema de la sobrepesca en los océanos del mundo. Pero los recursos pesqueros existentes podrían redistribuirse en favor de determinados países. Este es el océano Atlántico, frente a las costas de África Occidental. Este video, grabado por pescadores, a bordo de un barco ruso en enero del 2014, cambió la imagen de la pesca de la noche a la mañana. Antes controlábamos estas aguas, prácticamente toda la costa africana. Era como nuestra casa. No le teníamos miedo a nadie. Pescábamos en un ambiente muy agradable. Esto ocurrió de sorpresa. Es diferente con el pescado. No hay que invertir, no hay que alimentarlo. Los gastos se reducen al combustible y a los costos de transporte. Ya que no hay nada que darle de comer, se alimenta solo. Solo tienes que ir, pescarlo, congelarlo, cargarlo y listo. Las zonas más ricas del Atlántico en peces se encuentran aquí, cerca de las costas de Marruecos, Mauritania y Senegal. Las empresas se pelean, literalmente, por el derecho a la pesca en estas aguas. Con solo un vistazo al puerto mauritano de Inuadibú, se pueden evaluar las fuerzas en batalla. Hay una flota entera de pequeñas embarcaciones procedentes de China, ancladas al lado de la costa. Más lejos se encuentran los grandes arrastreros rusos y de otros países europeos como Holanda, Islandia y Lituania. Claro que en la pesca hay mucha tensión. Si se enteran de que en algún lugar hay peces, todo se vuelve un infierno, un verdadero infierno. No deja de sorprenderme cómo logramos cruzarnos con traenas tan grandes. Aquí nadie se da el paso a nadie. Los arrastreros escanean el fondo del océano con un sonar. Solo con la curva que aparece en la pantalla y que indica el movimiento de los peces, los expertos pueden determinar su especie. Suelen pescar caballas, sardinas y sardinellas. La labor del timonel es capturar bancos de peces con redes grandes. Siempre vigilo el horizonte para que todo esté en orden. Este resplandor significa que hay peces y si todo está oscuro, no hay peces. Si aparece un resplandor significa que están llegando y cuando aparece una curva en forma ondulada significa que hay peces. Primero oficiar al habla. Tenemos un banco de peces increíble. Hemos tenido mucha suerte. Es impresionante. Literalmente se pescan toneladas de peces. Durante varias horas el barco arrastra las redes con sensores que se activan a un peso determinado. El primero a las 15 toneladas y el tercero a las 50 toneladas. Es el momento más tenso. Ahora la tripulación sabrá la cantidad y las variedades exactas de la pesca. Sabrá si el timonel ha hecho bien su trabajo. Cuando se recoge las redes, todo el mundo trabaja. Este va a trabajar contigo. Tú no trabajas conmigo. Una foto de trabajo. La red de pesca contiene unas 40 toneladas de sardinas. Apenas esté la carga a bordo, enseguida empieza a funcionar el transportador. Uno de los requerimientos obligatorios es que parte de la tripulación conste de marineros locales. Un inspector local vigila el trabajo de los barcos pesqueros extranjeros en aguas africanas. Vigila que los pescadores no superen las cuotas obtenidas y que el barco extranjero no pesque variedades no incluidas en su licencia. Mukhtar lleva años navegando con rusos y hace tiempo que aprendió la lengua. ¿Cuántas mujeres tiene? Mujeres, como 15. ¿15 mujeres? Increíble. Dame 15 mujeres y yo también tendré 40 hijos a los 90 años. ¿Y cuántas mujeres tienes tú? Yo tengo dos. ¿No se pelean entre ellas cuando llegas a casa? A veces. ¿Y cómo haces? ¿Por turnos? La tripulación es de casi 70 personas. La cocina está al mando de dos cocineros, uno ruso y otro marroquí. Cada uno prepara sus platos nacionales. Bueno, es interesante. Una vez pasé por donde él y vi una botella con palitos. Le pregunté qué era eso y resulta que ellos remojan los palillos y los usan para limpiarse los dientes. Los muchachos cuentan que en la fábrica también charlan, se visitan los unos a los otros, graban cosas en memorias USB, películas, canciones. ¿Y Mustafa dónde está? Ahí está. Hola, hermano. Necesito apuntar cómo contar en su lengua. Uno, dos, tres... Me gusta apuntar palabras en guineano, marroquí, senegalés. Cosas básicas. El tipo... ¿Cómo te llamas? Y... Hola. Para poder entenderme más o menos con la gente. Antes los barcos soviéticos y ahora los rusos pescan cerca de las costas de África Occidental desde los años 70 del siglo pasado. Hace tiempo que los marineros de muchos países se llevan bien con los locales. Los navíos rusos se han convertido en parte del paisaje local. Los marineros mauritanos que quieren trabajar en un barco pesquero extranjero tienen que esperar turno. Hay unos 5.000 nombres en lista de espera ya que aquí eso se considera la realización de un sueño. Él los necesita. Él no va a trabajar en la descarga. Él es cocinero. Él prepara comida. No va a trabajar en la descarga. Bueno, que se lo lleve, aunque no sea necesario. Esta gente se lleva lo que sea. Si por lo menos lo devolvieran luego, pero no lo hacen nunca. Se lo llevan todo a casa. Según la legislación mauritana, los arrastreros tienen que pasar por el puerto una vez cada 40 días para descargar la pesca, tengan la bodega llena de pescado o no. El aparentemente pacífico negocio de descarga será supervisado por personas de uniforme militar. Aunque la bodega no lo revisarán. Hace demasiado frío ahí. Unos 35 grados centígrados bajo cero. Te pones uno, dos pares de guantes y al cabo de una hora de trabajo se te congelan los dedos. Una vez no pude más y tuve que correr a calentarlos. No logré aguantar los últimos 20 minutos del turno. Pensaba que sí, pero no. El pescado congelado se traslada a un transportador frigorífico. Esta embarcación conecta a sus frigoríficos solo cuando la tripulación sabe que una nueva pesca ya está en camino. Por eso a los marineros mauritanos se les envía a trabajar en estas bodegas. Allí hace menos frío. Durante la descarga del pescado el buque está en el muelle. Mientras tanto se acercan muchas barcas de los lugareños. La cubierta empieza a parecer una plaza de mercado de un pueblo pequeño. Los vendedores de té y cigarrillos están ansiosos por vender su mercancía. Los demás aspiran a comprar o llevar cualquier cosa que les dejen los marineros. No rechazan nada. Se llevan amarras rotas, botellas de plástico vacías e incluso cajas de cartón. Los marineros cuentan que los lugareños alimentan de cartón a sus cabras. ¿Te va bien el portátil? ¿Lo has vendido? ¿Lo vendiste por unos 500 dólares? No, por 400. ¿Por 400? Este es mi amigo. Nos conocemos desde hace mucho. Mauritania es uno de los países menos poblados del mundo. El Sáhara ocupa la mayor parte de su territorio. Aunque en la costa de Mauritania la pesca es muy buena, prácticamente no se consume el pescado. Debido al mal estado de las carreteras y al calor, no se puede transportar el marisco fresco muy lejos de la costa. Los barcos pesqueros extranjeros le entregan gratis a Mauritania el 2% de cada pesca. No por razones humanitarias, sino por obligaciones contractuales, ya que el resto del lote se reserva para la venta. La lucha por el derecho a la pesca gira en torno al dinero. A diferencia de Mauritania, Senegal, su vecino del sur, es una nación de pescadores. Senegal es uno de los principales jugadores del sector, donde el pescado es el premio. Las aguas de Senegal siempre han sido muy codiciadas en el Atlántico Occidental, pero los propietarios de pequeños barcos pesqueros envidian a los extranjeros cuyos buques son mucho más grandes. Se quejan de que los grandes buques pesqueros agotan los recursos nacionales. En el 2012, el presidente de Senegal retiró 29 licencias de pesca a los extranjeros, incluyendo 10 barcos de Rusia. Ahora, en las zonas fronterizas de Senegal, hay tantos barcos pesqueros extranjeros que la competencia se ha hecho más fuerte. ¡Esta grabación fue hecha en enero del 2014 por los miembros de la tripulación del barco pesquero ruso Aliek Nadionov. Quedé estupefacto. Estaba al lado cuando pasó todo esto. Se comunicaban con Nadionov a través de mí, pero luego se cortó la radio señal vía UHF. Se dieron que fue un asalto de piratas. Además, el barco se encontraba fuera de las aguas de Senegal. La pequeña flotilla de buques rusos estaba en las aguas de Guinea-Bissau, cuando de repente una unidad de militares senegaleses asaltó el barco Nadionov. No infringimos ninguna ley, pero 10 personas con fusiles de asalto subieron a bordo del barco. ¿Qué significa esto? Un barco militar de Senegal asalta un barco pesquero extranjero en aguas de Guinea-Bissau. Es absurdo. En el momento del asalto armado, el Nadionov tenía las redes recogidas, estaba en aguas de Guinea-Bissau y tenía la licencia de pesca de este país. Los oficiales senegaleses exigieron que el barco se dirigiera a Dakar, la capital de Senegal, aunque los miembros de la tripulación dijeron que era ilegal. Al principio retenían al capitán en el puente de mando. No le dejaban ir a ningún sitio. Si lo llamaba, no se le permitía atender mi llamada solo al timonel. Al capitán no le dejaban ponerse al teléfono. No se le permitía en absoluto nada. Libertad para el capitán. Es territorio de Guinea-Bissau. Libertad para el capitán. Es ilegal. Libertad para el capitán. ¿A dónde lo llevan? No entienden inglés. ¿A dónde lo llevan? Después metieron al capitán en el puesto de mando, lo que tuvo que aguantar Vadim. No se lo desearía a nadie. Vaya incidente. Lo considero un acto de piratería. Me pregunto qué lo provocó, cuáles fueron las razones. El barco estuvo detenido en el puerto senegalés más de dos semanas. Sin embargo, no se presentaron acusaciones ni explicaciones oficiales. Sinceramente, sigue siendo un misterio para mí lo que ocurrió. Puede que haya sido por la competencia o tal vez alguien quería echarnos del negocio. Las cuotas de pesca en el océano mundial se distribuyen según el principio histórico. Si tus antepasados pescaban en esta zona, tú también pescas aquí. Pero si por alguna razón las generaciones posteriores no pueden aprovechar su cota, la pierden y es casi imposible recuperarla. Rusia ha heredado un legado excelente de la Unión Soviética. No había océano en el que no pescara. Pero ahora, cuanto menos pescado queda en los mares, más ferviente y ardua es la lucha por él. ¿Marineros? Veinte marineros y un inspector. Bien, ningún problema. Todo en orden. André, ¿han llegado los marineros? Sí. Los demás están trabajando a bordo, en la bodega. La nueva tripulación del buque Vasily Lozovsky se está preparando para salir de pesca. Anteriormente, junto con los marineros rusos viajaban solamente diez mauritanos. Esta vez son 22, un aumento bastante considerable. Además, en este viaje los miembros de la tripulación tienen problemas para entenderse. Ninguno de los marineros mauritanos habla ruso o inglés y los rusos no hablan ni árabe ni francés. Es como si estuvieras en el extranjero. La tripulación tiene que buscar un idioma en el que comunicarse. ¿Así está bien? Sí, y eso también. ¿Cebolla? Cebolla. ¿Así? Está bien. Creo que se llama Sem. A veces me acerco para ver qué está cocinando. Es muy limpio y escrupuloso. El couscous que preparan está muy rico, pero nuestros chicos no lo entienden. Primero, la cubierta. ¿Entiendes? Y segundo, esto de aquí. Esto también lo tienes que cambiar. ¿Entiendes? El primer oficial ha venido a revisar las condiciones higiénicas del comedor donde comerán los marineros mauritanos. En el 2012, Mauritania cambió las normas de pesca de forma unilateral. Una de las nuevas condiciones fue el aumento de la tripulación africana a bordo de los barcos. Pero las principales innovaciones que dejaron atónitos a los pescadores estaban relacionadas con las zonas de pesca. Anteriormente, se permitía a los buques extranjeros pescar a 25 kilómetros de la costa, mientras que ahora la pesca comercial se debe realizar a casi 40 kilómetros, lo que perjudica considerablemente a los pescadores porque el pescado normalmente habita en aguas poco profundas. Ahora la pesca no es muy abundante. Esta es la zona antigua de Mauritania, a 25 kilómetros. Y esta línea muestra hasta dónde nos han obligado a retroceder. Aquí la pesca era muy abundante antes, la última vez pescamos aquí, pero ahora ya no podemos. Nadie ha trabajado en Mauritania durante un año boicoteando las nuevas normas. Muchos barcos se quedaban amarrados en las palmas. Algunas empresas incluso pensaban en vender sus navíos. Tampoco hay muchas zonas donde se puede pescar. Senegal se negó a firmar el contrato. Durante dos años estuvimos trabajando en Guinea Bissau, pero allí la sardina no es muy grande. Es la primera vez que trabajo aquí con las nuevas normas. No sé cuándo vayamos de viaje. Ya veremos. La difícil situación se complicó aún más. Todo el proceso de pesca empezó a parecer una película policiaca. En la actualidad el pescado no abunda y todos quieren pescar lo suyo. Las estaciones de radio que tenemos se pueden rastrear y nos pueden escuchar. Por eso lo más seguro es la comunicación por satélite. El buki Vasily Losovsky apenas salió del puerto cuando inesperadamente llegó un grupo de inspectores. Después del incidente con el pesquero Oleg Naidionov, estas inspecciones ponen muy nerviosos a los miembros de la tripulación. Mira quiénes llegaron, son los europeos. Vaya suerte tenemos en este viaje. Andrei, los europeos están aquí. ¿Y qué quieren? Primero oficial al habla. Tenemos militares a bordo. ¿Vas a hablar con ellos? Las inspecciones suceden de vez en cuando, pero jamás habían llegado así sin razón. ¿Por qué será? Es la primera vez que vemos a estos europeos. Quizás mejor ir con ellos o a lo mejor ahora van a la fábrica. ¿Y qué van a hacer allí? No hay nada. Arrestaron al pesquero Oleg Naidionov, están tratando de culparnos de algo, intentan poner reparos a todo, pero no tienen nada que incriminarnos. Los inspectores por fin se fueron sin dar explicación alguna y dejando a los pescadores perplejos. ¿Fue el Greenpeace o el control de pesca? El control de pesca. El control de pesca. ¿De dónde eran? De Francia. ¿De Francia? No parecen franceses. Por lo visto son de diferentes nacionalidades. Nos han dejado fuera de negocio en Sudáfrica y Namibia. ¿Cómo? Siempre aplican el mismo método. Endurecen las normas de pesca aumentando el número mínimo de ciudadanos de estos países dentro de las tripulaciones. luego reemplazan a nuestros operadores por los suyos que han aprendido trabajando con nosotros y luego cierran sus aguas a nuestros barcos. Creo que están obedeciendo las órdenes de alguien. Probablemente están los intereses de la industria norteamericana de muslos de pollo que hacen competencia a nuestro pescado. No puedo decir nada con respecto a los estadounidenses porque no lo sé, pero los franceses están bien instalados en Senegal. Los chinos también tienen su interés. Aquí están construyendo toda una ciudad. Está claro que se trata de un plan, pero es difícil decir quién hay detrás. Simulacro de alarma. Toda la tripulación a la cubierta. Hay un simulacro de alarma. Recibido. El simulacro de alarma siempre se realiza en el primer día de la navegación. A partir de ahí la tripulación pasará varios meses pescando. Siempre se ha considerado que las aguas del Atlántico Occidental son calmadas. Aquí hay pocas tormentas y casi no hay bamboleo, mientras que los piatas somalíes se dedican a su oficio en la costa opuesta de África y las batallas internacionales por el pescado siguen desarrollándose en el Pacífico del Norte. Sin embargo, hoy ha empezado un nuevo capítulo de las crónicas de la no declarada guerra de la pesca a nivel global, siendo ahora el océano Atlántico cerca de la costa de África Occidental el escenario de los acontecimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!